¿Conoces Canhún? Es una isla volcánica al norte de aquí. Se acaba de reportar un terremoto y podría haber réplicas. La aerolínea pide que actuemos con discreción. Vamos. Debemos regresar. Mi hermana y sus hijos están ahí. Hay más niños en peligro. Tú eres piloto. ¡Vuelas aviones! ¿Los abandonaremos? Si están con vida, McCoy los encontrará. ¡Todos salgan ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Próximamente. Tenemos solo segundos para despegar. No puedo decidirlo solo. Necesito su apoyo. 117. No le permitiremos arriesgarse así. ¿No tienen alternativa? ¿Tienen posibilidades? No puedo hacerlo como el simulador. Es casi lo mismo. Tú puedes hacerlo. Cuando la tierra se cae a pedazos. El cielo es la única esperanza. Nosotros tenemos manos. Él tiene alas. Activa el piloto automático. ¡Ahora! ¡No puedo ver! ¡Usa el navegador! Infierno en el cielo. Próximamente, solo en cines. No puedes dejar. No puedo ver. ¡No puedo ver! No no puedo ver. ¡O lo que hay! No puedo verte.